Hola amores, en el vídeo de hoy os traigo un haul de Colourpop Antes que nada quería pediros perdón por mi voz y en general por mi cara porque estoy malísima, o sea, súper mala Pero quería dejaros sin vídeo, así que intentar omitir un poco vivo Empezamos con el haul Colourpop es una marca de maquillaje y no hace envíos a España No sé exactamente a qué países hace envíos o no, pero a España sé que no, obviamente porque si no, no lo habría pedido a través de Shipito Entonces eso, como no hace envíos a España, yo lo pedí a través de Shipito o Shipit2 Y básicamente lo que hace es darte una dirección para que tú la pongas en Colourpop Entonces Colourpop lo envía a la dirección que te ha dado Shipito y Shipito te lo envía a ti Pero como no me explico muy bien, os voy a dejar abajo en la cajita de info el post del blog en el que lo leí yo Porque ahí se explica súper bien cómo pedir a Shipito y todo eso Así que os lo dejo abajo por si os interesa No es ninguna colaboración con Colourpop, sino es una marca que yo tenía muchísimas ganas de probar desde hace muchísimo tiempo Así que eso, os quiero enseñar los productos, cómo ha sido mi primera impresión y todo A mí me llegó en un sobre así, yo creo, no estoy muy segura, pero yo todos los paquetes que he visto llegaban en cajita En plan a donde envían ellos Y también me venían los productos algunos, por ejemplo, los labiales abiertos La cajita, no el frasquito, simplemente la caja Yo creo que ha sido aduanas para saber qué era básicamente Así que si os llega abierto no os preocupéis Porque yo creo que ha sido eso, aduanas Así que por esa parte no estoy preocupada porque pues lo tendrían que abrir para ver qué era o no sé Así que eso, me ha llegado en un paquetico así de cartón Y os voy a enseñar ya los productos Lo primero que os voy a enseñar va a ser los tres productos de ojos que me pedí Me pedí dos delineadores y una sombra Y luego me pedí cuatro labiales Os voy a hacer un close up de más cerca de estos productos Y los labiales me los voy a probar en los labios para que veáis cómo quedan La sombra que me pedí es la sombra Telefacy Y es una sombra dorada preciosa, preciosa, preciosa En serio, la textura de estas sombras es una pasada Yo vi a vídeos y decían, la textura es genial, no sé qué, es como una mousse pero es polvo Y en serio, o sea, tenéis que tocar esta textura para ver lo increíble que es Pigmenta genial, genial, genial Y tengo muchísimas ganas de hacer un look con esta sombra Y si queréis que os grabe un look con esta sombra Me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios O darle me gusta a este vídeo También deciros que Colourpop me parece una marca súper económica La sombra costó 5 euros Y en serio, para el producto que viene en sí Y la pigmentación y la calidad del producto en sí Me parece un precio más que razonable Luego me pedí dos delineadores de ojos en gel También los tenéis en formato barra Creo que líquidos no hay Pero la pizza sí Me pedí el tono punch Que es un tono amarillo O sea, en serio Vale, me he pedido colores así súper llamativos Porque los quiero pues para sesiones de fotos O para verano, cosas así Pero en serio, es que Colourpop pues tiene un montón de colores Súper llamativos Tiene labiales creo que azules, negros En serio, una pasada Eh, sí, no puedo abrir el bote, ¿vale? Si os lo estáis preguntando Vale, ya, magia La verdad que los delineadores me costaron creo 8 euros No estoy muy segura pero creo que sí Y la verdad, hombre Producto no es que venga mucho Pero tampoco necesitas mucho para delinearte los ojos Si os soy sincera, no he probado la pigmentación Me ha llegado el paquete hoy Ponía que me iba a tardar un mes Y creo que me ha tardado una semana, semana y media en llegar a casa Así que también súper rápido Y el siguiente que me pedí fue el tono Zulu Que es un azul celeste precioso Y este a mí lo quiero para verano O para sesiones de fotos Obviamente esto no va a ser un delineador de todos los días En serio Podéis hacer Colourpop Podéis hacer los envases más imposibles de abrir Se me ha caído Vale, ya Y en serio es que son colores preciosos Ya os digo, no he probado la pigmentación Voy a probarla aquí en directo Uy Ah, pues pigmenta súper bien He hecho así con el dedillo pero pigmenta muy muy bien Así que genial Lo mismo, costó 8 euros Y que me encanta, me encanta Tengo que probarlos y jugar un poco con ellos Hacer looks y así para probar pues tanto la resistencia como todo Pero bueno, de momento las primeras impresiones Tanto de la sombra como de los delineadores Han sido geniales En serio, estoy enamorada Perdida Y por último, lo que más ganas tenía de probar de esta marca sin duda Eran los labiales Ultramatte Lip Y me pedí cuatro de ellos En serio, son increíbles ¡No! Y me pedí cuatro Los labiales sí que me han enamorado completamente Se aplican súper bien Secan súper súper mate Me he pedido también colores que no son muy comunes Pero me parecen preciosos y súper particulares La calidad de los labiales me parece genial Valen 6 euros cada labial líquido Tenéis también en formato barra Lápido, o sea, perfilador y así Para todos los gustos Y luego han sacado una nueva línea que son también estos Pero son satin O sea, en formato como este, el tubito Pero más satinados, más jugositos Pero es que a mí los labiales mate me encantan Así que os voy a enseñar un poquito los colores Y os los voy a ir descifrando un poquillo Comentando un poco cómo es cada color El primero que os voy a enseñar es el color Chul Este color es precioso Es como un tono teja Con un fondo marrón No sé, me parece súper bonito Es que no sé, no sé cómo descifraros este color Pero es súper bonito Os voy a estar haciendo unos swatches en los labios más de cerca Para que los veáis bien Y yo, de hecho, este color aún no lo he probado Este es el único que me he probado en los labios Que luego veréis cuál es Pero en serio, este color también me ha parecido súper bonito No sé, os voy a decir cuánto producto viene Y en cada labial vienen 3,2 gramos de producto Así que también súper bien En cuanto a lo que tarda en secarse mate Yo creo que no es mucho Yo le daría unos 5 segundos más o menos Con muchísimo 10 O sea, tú y te lo aplicas Y al momento casi ya está mate Y se notan súper cómodos en los labios O sea, no es como si no llevases nada Pero la verdad que no notas ahí como una plasta Que no puedes mover los labios Y no sé, me gustan mucho No transfieren para nada Son súper mates, súper fijos Y eso también os tengo que poner a probar Pues a ver cuánto duran y todo eso Pero de momento estoy enamorada, contentísima y todo El siguiente color que os voy a enseñar es el Capoe Es el que llevo ahora mismo en los labios Como veis es un color súper oscuro Es como un grisáceo Casi negro No sé, en serio Es que no puedo describir estos colores Porque son súper particulares Y lo mismo, me encanta Es que me voy a repetir muchísimo en este vídeo Pero es que me han encantado Así que este Yo creo que es uno de mis favoritos de este pedido También me pedí el tono midi Este tono es un tono nude básico Quería un tono nude que tapase el labio Yo tengo el Patissegui de MAC Pero es más, es como satinado Y da como una capita súper fina Que se ve el labio Y este es un nude completamente que te tapa el labio Estaba entre este y el Trap Creo que se llama así Que es un tono más claro a este Pero ese me parecía como demasiado claro Entonces me decidí por este Y la verdad que me ha encantado Y el último labial que me pedí Es el tono Limbo Es un marrón a secas O sea, un marrón chocolate oscuro precioso Es como un tono que ha sacado Kylie Jenner En su gama de labiales Que ha sacado ahora nueva Y obviamente pues Entre los rollos del envío Que son bastante más caros Y este me parece una versión Igual de buena Yo no he probado los de Kylie Jenner Ni mucho menos Pero me parece súper buena para su precio En cuanto al olor de los productos Y en concreto de los labiales Porque a mí me encanta Que los labiales huelan bien No sé, vale, me gusta mucho No os lo puedo decir Porque mi nariz en estos momentos No cumple su función de nariz Y no huele a absolutamente nada Y yo también estoy súper intrigada Simplemente pues por saber que huelen Que igual no huelen a nada Así que nada, amores Hasta aquí el haul Espero que os haya gustado Y si queréis que os haga un look de maquillaje Con alguno de los productos en específico Me lo podéis dejar en la cajita de comentarios Y os lo haré encantada Yo creo que picaré otra vez en Colourpop No ahora mismo Pero me ha encantado la marca en general Así que yo creo que cuando saque más camas O más tonalidades Y así volveré a picar Es que seguro, lo sé Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a mi me gusta si os ha gustado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Os quiero un montón Mua